Bienvenidos a todos a un nuevo video de ¿Sabías qué? Hoy es el turno de Ixchel, la tejedora de luz. Pero antes de comenzar chicos, recuerden que si este tipo de videos les gusta, no olviden dejar su comentario y además un me gusta para yo entender de que les gusta la serie y podamos continuar con muchos más dioses. Ahora sí, comencemos con las curiosidades de esta tan interesante diosa. Ixchel fue revelada el día 18 de abril del 2023. Es la antigua deidad de la mitología maya asociada con la luna, el agua, la fertilidad y la medicina. Su nombre significa Dama Arcoiris o Señora del Arcoiris y se cree que controla los ciclos tanto de la luna como de los mares. Es por esto que Smythe aplicó su historia en cada una de sus habilidades, donde la habilidad 1 y 2 tienen que ver con la luna y la habilidad 3 y 4 tienen que ver más con los arcoiris. Con esto nos demuestra que las habilidades no son porque sí, sino más bien que están atado al lore de la diosa. A su vez, su pasiva se llama tejedora de arcoiris, debido a que la mitología también era considerada como la diosa del tejido. Por lo general, era representada como una mujer joven con cabello largo y suelto, ya menudo acompañada por un conejo o un cesto de tejido. Era considerada la diosa del parto y se le atribuían poderes curativos y regenerativos. Se le rezaba para obtener ayuda en los embarazos y que tenga un parto seguro. Por eso, la mayoría de las habilidades dentro de Smythe son más que nada de curación a sus compañeros. Se cree que Ixchel habitaba en la isla de Cozumel, en la costa este de la península de Yucatán, y que allí tenía un templo muy importante dedicada a ella. Hoy en la actualidad, el santuario de la diosa Ixchel se encuentra en Islas Mujeres, justo en un acantilado en la parte sur, donde además se encuentra un parque escultórico. De hecho, el templo se encuentra dentro de este parque. Así que chicos, si están en México, pueden visitar en Islas Mujeres al santuario de la diosa Ixchel. Por lo general, se dice que la diosa tiene un papel dual en la mitología maya. Es decir, que a veces era representada como una diosa benévola y otras veces muy generosa. Como les comentaba, a veces es benévola porque era vengativa, que podía enviar enfermedades y desastres naturales. Uno de sus mitos más importantes se llama el mito del diluvio, que según la mitología maya, Ixchel estaba casada con el dios Isamna, pero un día se enfadó debido a sus infidelidades. Con esto, ella decide enviar un gran diluvio para destruir la tierra y castigar a la humanidad. La verdad que no sé qué tenía que ver la humanidad con esto, pero bueno, cosa de dioses. Ella se transformó en una gigantesca serpiente de agua y provocó fuertes lluvias que inundaron la tierra. La gente se refugió en las cuevas y en las copas de los árboles más altos. Durante el diluvio, se dice que la diosa destruyó los campos de maíz, lo que causó hambruna y dificultades en la humanidad. Sin embargo, en un momento, un hombre llamado Koskok y su esposa Jochi Kitsal lograron sobrevivir al diluvio refugiándose en una pequeña canoa. Luego que el diluvio terminara, la diosa se apiadó de ellos y decidió permitir que la humanidad continuara existiendo y que la pareja repoblara la tierra y dieran origen nuevamente a la humanidad. Algo muy parecido a la historia de Noé. Como podemos ver, aquí Ixchel muestra tanto su poder destructivo como su papel como diosa de la fertilidad y la renovación. Se dice que en realidad este diluvio fue para limpiar y purificar la tierra, permitiendo un nuevo comienzo. Si vemos cómo está representada la diosa dentro de Smite, podemos destacar la serpiente emplumada. Se dice que existe una conexión directa entre Ixchel y la serpiente emplumada de la mitología maya, ya que según algunos relatos, que la diosa era madre de los hijos de la serpiente emplumada. Según la tradición, Ixchel se unió con Itzamna, el dios del sol, y junto tuvieron cuatro hijos, que eran los dioses del viento y la lluvia. Uno de estos hijos es identificado con Kukulcán o Quetzalcoatl, que también es parte de Smite. La asociación entre la diosa y la serpiente emplumada se basa en su papel en la fertilidad y en el control del agua. Tanto Ixchel como la serpiente emplumada son considerados símbolos de renovación y transformación. Ixchel representa la fertilidad de la tierra y la renovación, mientras que la serpiente simboliza el renacimiento y la sabiduría. Cabe destacar que la relación entre ambos puede variar en diferentes relatos y tradiciones dentro de la misma mitología maya. Sin embargo, en muchos casos hay una conexión simbólica entre estas dos importantes deidades. Y por esto es que Smite quiso de alguna manera relacionarlos más que nada en la vestimenta que tiene esta diosa. Otra cosa importante es que a veces se menciona como la diosa de la luna en su tradición. Los mayas nunca la adoraron como tal. Es un error bastante común con Ixchel y la diosa de la luna sin nombre, quien se cree que deriva a Willix. Ixchel como les comentaba anteriormente era adorada principalmente como la diosa de la medicina, pero por alguna razón fue relacionada con la luna. Por eso podemos ver una línea de burla importante dentro del juego con a Willix, donde le dice la luna me pertenece a Willix, como haciendo un poco de referencia entre que en realidad ella es verdaderamente la diosa de la luna y no a Willix. Así que podemos ver también un poco de historia en esta burla. Y ya que estamos hablando de burlas, una burla también que tiene sentido con su historia es la de Nate, donde le dice tu tejido es sin inspiración. Esto básicamente se lo dice porque Ixchel era considerada la patrona de los tejedores y se le atribuían habilidades para tejer nubes y vestir al cosmos con sus telas. Algo muy parecido a Nii en su mitología también. Así que podríamos decir que ambas diosas comparten algo parecido con esto de los tejidos. Aunque no lo crean, Ixchel era representada de diferentes formas. Como les había dicho al principio, por lo general era un aspecto joven, pero también en algunas regiones se la representaba como una anciana sabia. Esto básicamente para demostrar todo el conocimiento que tenía la diosa y además de que acompañó un montón de años a la civilización en su crecimiento. Mientras que en otras regiones, como les digo, se la conoce como una joven. Podríamos decir entonces que Smite en algún momento podría haber decidido convertirla en anciana dentro del juego, ya que ambas suposiciones son correctas. Y como les mencionaba al principio, la imagen de Ixchel es una de las representaciones más conocidas y reconocibles de la antigua cultura maya. Y su legado sigue vivo en la actualidad como un símbolo de naturaleza, fertilidad y poder femenino. Así que sin dudas la diosa es de gran importancia hasta hoy mismo. Así que bueno chicos, hasta aquí todas las curiosidades de la diosa Ixchel. Espero que hayan aprendido un poco más referente a la diosa. Y recuerden que me pueden dejar en los comentarios que otro tipo de dioses les gustaría ver aquí en el canal. Nos vemos en la próxima.